¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Qué bueno que estemos aquí juntos otra vez! Ustedes en su casa y yo en su casa. Algunos papitos deben haber salido a trabajar. ¡Guau, qué chévere! Pero no importa. Igual tú eres el que tienes que hacer los trabajos, no los papis. Recuerden. Y después, los papis sí nos van a ayudar a subir para hacer nuestra carta. Bueno, vamos a saludar. ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Pues hoy todos trabajaremos y jugaremos muy bien. Bueno, hoy día los dos videos van a estar así, muy quietitos, hechos desde esta pared. Porque el celular de la profe está un poquito dañado, pero ya lo van a arreglar. Entonces, vamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Oh, ya nos acordamos de los días de la semana! ¡Ayúdenme! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Y hoy es jueves 4 de junio! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Bien me encanta! ¡Me encanta el jueves porque después vienen viernes! ¡El sábado y el domingo podemos dormir un poquito más! ¡Y ahora ya podemos salir un poquito más! ¡Así que los papis nos pueden sacar aunque sea un ratito a algún lado! Eso es muy importante, pero en lugares abiertos, no cerrados. Recuérdense, usar siempre su masca y ya, cosa que parezca un superhéroe con esa mascarilla. Bueno, primero vamos a recordar el poema. Por favor, repiten la casa. Hoy terminamos el inicial y recordamos muy contentos tantas cosas que aprendimos, tantos alegres momentos. ¡Las alas nos han crecido! Y inicial hoy voy a dejarte. ¡Eprenderé un nuevo camino, pero en mi corazón voy a llevarte! ¡Celebremos todos juntos que de inicial nos graduamos! ¡Celebremos todos juntos que a primero ya nos vamos! Otra vez, repitan por favor en casa. Es importante, porque en la graduación cuando nos pongan unos torres lindos, nos den una cosa muy chévere. Tenemos que, para terminar, hacer esta poesía otra vez. Hoy terminamos el inicial y recordamos muy contentos tantas cosas que aprendimos, tantos alegres momentos. Las alas nos han crecido. Y inicial hoy voy a dejarte. ¡Emprenderé un nuevo camino, pero en mi corazón voy a llevarte! ¡Celebremos todos juntos que de Kinder nos graduamos! ¡Celebremos todos juntos que a primero ya nos vamos! Bueno, si quieren seguir repasando, la profe Miki les mandó en el Educae a los Papitos la poesía para que ustedes sigan repasando. Vamos a repasar todos los días con la profe Miki y también podemos repasar todos los Papitos, si ustedes desean. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar... Ayer hablamos de las plantas medicinales, ¿no es cierto? ¿O dónde está otro? Hoy vamos a hablar de las plantas industriales. Les dejo un trabajo. Vayan y pregunten a sus papás. ¿Qué son las plantas industriales? Pero yo les voy a dar un pedacito de eso. Las plantas industriales son las que nos sirven para hacer cosas. Por ejemplo, el algodón. El algodón viene de la planta del algodón. Aunque ustedes no lo creen, lo que tenemos vestidos viene de una planta. Guau, ya les voy a mostrar. Yo tengo aquí unas cosas pequeñitas. Les voy a poner bien cerca para que vean. Miren. La planta del algodón. Miren qué hizo. ¿Qué hay aquí? Cuéntenme, a ver, les voy a acercar más. Para que vean que lo que nos vestimos también viene de una planta. ¿Cómo? El caucho. ¿Quién de ustedes tiene auto? Miren, viene de esta planta. Se llama la planta, el árbol del caucho. Miren, miren. De ese árbol sacamos las llantas, las suelas de nuestros zapatos que siempre están dañados en el cole. Guau, ¿cuántas cosas podemos sacar? Hay unas plantas industriales que también son plantas comestibles, pero igual se va a darse para hacer industria. Como, por ejemplo, miren, la caña de azúcar. ¿Qué sacamos de la caña de azúcar? Sacamos el papel. Miren este papel. El papel también se saca de la caña de azúcar. No solo el azúcar, sino también el papel, el papel higiénico que usamos, ¿no es cierto? Cuando vamos al bañito ese que siempre desperdiciaban, ¿se acuerdan? En el cole hay un montón. De lino, miren. De lino se puede sacar tela. Miren, otra planta que nos da la tela. ¡Guau! Miren. La tela de lino. ¡Guau! También es una planta industrial. Pero bueno, ese no. Ese no les voy a mostrar mucho. Y además, si alguno de sus papás usa eso, tienen que decir que no. Por favor. Bueno, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el libro, en la página 83. Miren, aquí está. Vamos a empezar por el caucho. Vamos a pegar aquí pedacitos de caucho si tenemos en casa. Si no tenemos, podemos imprimir como un tipo de caucho. O a veces también de nuestros carritos que se han dañado. Ahí en las llatas debe haber caucho. Y vamos a poner en la siguiente. ¡El algodón! Miren. Aquí la profe Miki tiene algodón. Vamos a pegar al algodón toda la patita. Y lo último, que es muy fácil. La madera para hacer muebles. Todos tenemos muebles de casa. Miren, la profe Miki salió a su caucho. Y cogió un poquito de madera. Esto ya es madera, ¿no es cierto? No arranquen de las plantas buenas. Si tienen ahí botados, mejor. Este es el trabajo que tenemos que hacer. El día de hoy, jueves. ¿Qué día era? A ver, ¿quién se acuerda? Muy bien. Jueves, 4 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya mismo se va a acercar nuestra graduación. Por eso tenemos que aprender todo el poema. Bueno, ya aprendimos otro tipo de plantas. ¿Cuántas plantas, no? Por eso hay que cuidarlas, cuidar nuestro medio ambiente. A veces las industrias son muy, muy malas y no cuidan el medio ambiente. Pero hay que tratar de obligar a esas industrias a que cuiden el medio ambiente. ¿No es cierto? Porque eso nos beneficia a todos nosotros. Bueno, ya vimos las plantas medicinales ayer. ¡Ay, las plantas! ¿Qué plantas eran? Acuérdense. Muy bien, las plantas industriales. Y mañana veremos las plantas comestinas. Son unas cosas tan ricas. Ya me estoy saboreando. Bueno, mis amiguitos. Nos vemos más tarde con tres cremitas. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y pórtense bien con los papás. Ayuden a lavar los platos. Ayuden. Les deseo un linda, lindo día. Más tarde nos volvemos a ver. Trabajen. ¡Chao, chao!